Los hermanos, creo que después de este hermoso himno ya no hace falta sermón, así que me voy a sentar. Bueno, gracias Ricardo por este hermoso himno que le he pedido a él que cante porque va con el tema del sermón y gracias, es realmente una letra preciosa que nos motiva. Quiero también dar la bienvenida a todas las personas que nos visitan hoy por primera vez. No me han pasado ningún nombre, pero no sé si alguien nos visita por primera vez hoy. Bienvenida, ¿cómo te llamas? Vanessa, bienvenida. Te damos la bienvenida a todos. ¿Alguien más que ha venido por primera vez? ¿Cómo te llamas? René, bienvenido René. ¿Alguien más que ha venido por primera vez? Atrás, ¿cómo se llama? Elena por segunda vez. Elena por segunda vez, pues le damos la bienvenida porque quizás la primera nos se la dimos. ¿Alguien más que ha venido por primera vez o segunda y que no se la hemos dado nunca? Ah, Gloria ya te conoció. ¿Alguien más? ¿Todos han sido dados la bienvenida alguna vez? Bueno, vamos a empezar con el sermón de esta mañana. Un héroe de la reforma a prueba de fuego. El 31 de julio de 1517, Martín Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de Wittenberg en Alemania. Se han cumplido exactamente 500 años de la reforma. Y se han visto hace dos semanas, Ángeles predicó sobre el papel de la mujer en la reforma. También hubo hace unas tres semanas un simposio de la reforma en Sagunto. Y justamente este fin de semana hay un simposio de reforma en Madrid, en no sé qué hotel. Pero bueno, esta mañana no les voy a hablar de Martín Lutero, porque quizás esa historia ya se la saben un poquito más. Pero antes de pasar a la historia de hoy, vamos a leer un texto bíblico. Nos dice Isaías 52, 7 Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. Hoy les quiero hablar de un personaje que cumplió al pie de la letra con este texto de Isaías. Digo al pie de la letra porque él atravesó a pie los Pirineos recorriendo España de norte a sur, trayendo la palabra de Dios. Se trata de Julián Hernández o Julianillo. Él nació en Villaverde del Campos, a 40 kilómetros de Valladolid. ¿Alguien ha escuchado alguna vez de hablar de esta persona? Allí tenemos a Huguito, que sí. ¿Alguien más? En el Congreso. Muy bien, qué buena memoria tiene Huguito. ¿Alguien más? ¿Dónde está la memoria? Está en otra ciudad por aquí. ¿Alguien ha escuchado hablar o leído sobre él? También Pepita. Muy bien, pues deberíamos en realidad conocerlo más, porque su nombre se menciona nada menos que en el conflicto de los siglos. Pero como a veces leemos sin prestar atención, pues se nos olvidan pronto los nombres. Bueno, Julianillo debía su nombre a que era de baja estatura. Y los franceses le conocían como Julián Lepetit, porque era muy pequeñito. Procedía de una familia pobre, era de bajita estatura y era tan delgadito que solamente parecía piel y huesos. Y como si fuera poco, tenía una marcada, cifosis, o lo que se conoce como joroba. Así que era un personaje singular. Tenemos aquí una ilustración de él que alguien lo ha tallado en madera para recordar a Julianillo. Pues él era joven, no se sabe su edad, pero se sabe que era joven. Y que había vivido en Alemania y otros países de Europa, donde abrazó las ideas de la Reforma. Y era tan entusiasta que él deseaba compartir el Evangelio con sus compatriotas. Y aunque era una tarea difícil en ese tiempo de intolerancia y crueldad. Quiero leerles lo que dice la hermana Huay en el Conflicto de los Siglos, a ver si ahora se recuerdan. Dice, No era tarea fácil burlar la vigilancia de los esbirros de la Inquisición, que hacían cuanto podían para acabar con las doctrinas reformadas. Contrarrestando la ola de literatura que iba inundando el país, a veces se metían estas publicaciones dentro de fardos de heno o yute o en barriles de vino. Qué ingeniosos eran en ese tiempo. Y aquí nos habla sobre Julián Nillo. Uno de los colportores más tesoneros y afortunados en la empresa fue Julián Hernández. Un enano que, disfrazado a menudo de buhonero o arriero, hizo muchos viajes a España, ya cruzando los Pirineos y entrando por algunos de los puertos del sur de España. Vemos que aunque Julián Nillo era limitado en capacidades, pero era empoderoso en sus convicciones. Samuel Vila, en Historia de la Quincisión, escribió, Julián Nillo no se destacó por sus dotes intelectuales, ni por sus riquezas, ni por sus influencias, ni por su alcurnia. Sin embargo, este hombre fue con todo, entre una raza de héroes, el más osado, el más intrépido, el más valiente. Julián Nillo Hernández es el héroe por antonomasia de la Reforma Española del siglo XVI. Si quieren pasarse allá, si quieren pasar allá para que no estén con el cuello así. ¿Has pensado cuáles son tus limitaciones humanas? Muchas veces pensamos en nuestras limitaciones, y deben ser muchas. Pero no te concentres en tus limitaciones, sino en el poderoso brazo de Dios. Nunca subestimes lo que el Señor es capaz de hacer contigo. Si Julián Nillo hubiera subestimado lo que el Señor podía haber hecho con él, pues no hubiera hecho nada, porque hubiera dicho, ay, soy pequeño, tengo una joroba, soy muy delgadito, soy frágil, como decir. Pero él nunca pensó en sus limitaciones. Dios es especialista en usar lo insignificante para llevar a cabo lo imposible. Cuán a menudo intentamos trabajar para Dios siguiendo el límite de nuestra incompetencia, en lugar de seguir el límite de la omnipotencia de Dios. Y tenemos un ejemplo de esto en muchos personajes de la Biblia, pero uno de ellos es Moisés. Cuando Moisés fue llamado, él no dijo, eme aquí, envíame a mí. El que dijo así fue Isaías. Y Moisés puso muchas excusas. Ay, señor, que cuando vaya allí, pues no van a saber si tú me has enviado o no. Y el Señor tuvo que darle algunas pruebas para que las presentase, le dio una vara para que cuando la tirase al suelo, se convirtiese en una serpiente. Le dijo que cuando metiese su brazo dentro de su ropa, la sacaría, la saldría con la mano llena de lepra, y que luego la metería otra vez y saldría sana. Le dio un montón de señales, pero sin embargo, después de esto, Moisés le dijo, señor, no, pero es que yo soy el lento de hablar, yo no sé hablar, yo no sé predicar, yo no sé dar un discurso. Y el Señor le dijo, ¿quién hizo, quién dio la lengua al hombre? No hizo, no soy yo, le dijo Moisés, le dijo Dios a Moisés, pero no se convenció Moisés. Y Moisés le dijo, señor, por favor, llama a otro. Y entonces, Dios se enojó con Moisés y le dijo, pues vale, a Aarón, tu hermano, será el que hablará por ti. Tú le darás las palabras que yo te diré y él hablará en mi nombre. Y después, Dios le hizo una hermosa promesa a Moisés que le encontramos en Éxodo 34.10. Nos dice el texto, porque será cosa tremenda la que haré yo contigo. Y eso tremendo también lo hizo Dios con Julianillo, así como también lo puede hacer con cada uno de nosotros si nos ponemos en las manos de Dios. En ese tiempo tan peligroso de intolerancia y crueldad, Dios levantó hombres para que levantaran el estandarte. Uno de ellos fue Juan Pérez de Pineda, que en 1556 tradujo el Nuevo Testamento al español en Ginebra. Él tenía un apodo, se llamaba Juan Fidelfo como apodo, escribía con un seudónimo, porque él también estaba bajo la mira de los inquisidores. Pero él trabajaba desde Ginebra y tradujo este libro, perdón, tradujo el Nuevo Testamento desde el griego en 1556. Pero ahora había un problema. Tenían que conseguir a alguien que llevara los Nuevos Testamentos a España. Entonces, Julián Hernández o Julianillo aceptó el desafío y dijo, estas son palabras de él, todo esto lo introduciré yo en España, sea como sea y al precio que sea. Es así que Julianillo, disfrazado de arriero, recorrió los Pirineos de norte a sur, de España a sur, cargando en las mulas, escondidos los Nuevos Testamentos y otros libros de la Reforma, dentro de grandes rollos de tela y también dentro de barriles de vino que tenían doble fondo. Hizo varios viajes y los inquisidores no lograron detectar el paso de Julianillo por donde él solía pasar. Los libros circulaban de mano en mando y muchas personas llegaron a conocer el Evangelio por medio de esta obra. Nos dice el historiador y erudito católico Marcelino Mendéndez Pelayo sobre Julianillo, que era el más activo de todos los reformadores. Además dijo, tenía una terquedad y fanatismo a toda prueba, recordemos que el que está hablando es un católico, por eso habla en esta manera, de un valor personal que rayaba la temeridad y de una sutileza de ingenio y fecundidad que pasman y maravillan. Fue Julianillo el que más trabajó para la propagación del luteranismo en Sevilla y tenemos aquí un dibujo de Sevilla del siglo XVI o XVII. El libro La Historia de la Compañía de Jesús también describe la labor de Julianillo de esta manera, recordemos que el que escribe es un jesuita. Con increíble habilidad encontraba él secretas entradas y salidas y el veneno de la nueva herejía se divulgó con gran velocidad por toda Castilla y Andalucía. A donde ponía su pie comenzaba el incendio. Él mismo enseñó a hombres y mujeres en las malas doctrinas de los reformadores, logrando su fin con demasiado acierto, especialmente en Sevilla donde formó gracias a esto un verdadero nido de herejes. Es así como lo consideraban los jesuitas de Julianillo. También el jesuita Fran Santiañez escribió, Era Julian un español que salió de Alemania con designio de infestar toda España y corrió gran parte de ella repartiendo muchos libros de perversa doctrina por varias partes y sembrando las herejías de Lutero en hombres y mujeres y especialmente en Sevilla. Era sobremanera astuto y mañoso, no lo querían para nada, condición propia de herejes. Hizo gran daño en toda Castilla y Andalucía, entraba y salía por todas partes con mucha seguridad, con sus trazas y embustes, pegando fuego en donde ponía los pies. Esta cita la pueden encontrar también en el conflicto de los siglos, en el capítulo El despertar en España. Podemos ver este hermoso texto de Apocalipsis que nos dice, No temas en nada lo que has de padecer, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Me equivoqué. Lo que vemos aquí es una imagen del monasterio San Isidoro del Campo, que estaba a cinco kilómetros de Sevilla. Y es allí uno de los lugares donde hubo un acontecimiento muy importante. Pero antes de eso, una de las frases de Julián Nillo, otra de las frases era, Todos los que se crucen en mi camino oirán mi testimonio. Y allí en este monasterio es donde la luz brilló, donde la luz de la verdad brilló con más fulgor. ¿Saben por qué? Porque en este monasterio se guardaron muchos de los libros y Nuevos Testamentos traídos por Julián Nillo. Y desde allí eran distribuidos a la comunidad clandestina que se reunía en Sevilla. Tanto es así que dentro del monasterio mismo hubo una reforma. Habiendo recibido los frailes, un buen surtido de ejemplares de los Nuevos Testamentos y libros protestantes, los leyeron con avidez. Las horas llamadas al rezo fueron dedicadas a oír conferencias sobre las sagradas escrituras. Los rezos por los difuntos fueron suprimidos o sustituidos con enseñanzas para los vivos. Se suprimieron las indulgencias y las dispensas papales. Del sistema antiguo no quedaba más que el hábito monacal. Pueden leer también en el conflicto de los siglos esto que les estoy diciendo. La reforma introducida por los monjes en San Isidro los puso en una situación a la vez delicada y dolorosa. Porque ellos no podían quitarse del todo de sus hábitos monacales sin verse expuestos al furor de sus enemigos. Tampoco podían conservarlos sin caer en culpable en consecuencia. Porque ellos ya habían abrazado la reforma. Entonces no sabían qué hacer. Y doce de ellos decidieron abandonar el monasterio por diferentes lugares. Y se pusieron a salvo fuera de España. Dos de estos monjes que lograron escapar fueron los primeros traductores de toda la Biblia al castellano. Recordemos que Juan Pérez de Pineda tradujo el Nuevo Testamento, pero no toda la Biblia. Pero hubo dos personajes que tradujeron toda la Biblia al castellano. Estos fueron Casidoro de la Reina y Cipriano de Valera. Casidoro de la Reina tradujo toda la Biblia en 1569. Y Cipriano de Valera la revisó en 1602. Y de allí salió la Biblia del oso. Que vemos aquí la ilustración que se ve un oso comiendo miel. Y era porque el que hizo, como decir, la imprenta puso esa gráfica en la Biblia. Y se quedó como la Biblia del oso. Y desde allí, pues, es la que hoy conocemos como la Reina Valera. La versión Reina Valera ha sido la herramienta más poderosa que se haya conocido para la difusión del Evangelio de Jesucristo en el mundo hispano, trascendiendo los tiempos y los continentes. Qué importante fue la labor de Julián Nillo. Leemos también el conflicto de los siglos sobre este tiempo de la reforma en España. Los amigos del movimiento evangélico en Suiza, Alemania y los Países Bajos seguían mandando a España gran número de publicaciones. Había una gran ola de literatura que iba inundando el país. Muchos miles de tratados y de libritos fueron introducidos de contrabando. Era una época en la que la palabra impresa había tomado un vuelo que la llevaba como el viento lleva las semillas hasta los países más bajos. Los amigos del movimiento evangélico... Perdón, ese ya leí. La Inquisición trataba de impedir con redoblada vigilancia que dichos libros llegasen a manos del pueblo. Ediciones enteras fueron confiscadas. Hace unos 40 años que las primeras publicaciones que contenían las doctrinas reformadas habían penetrado en España. Los esfuerzos combinados de la Iglesia Católica Romana no habían logrado contrarrestar el avance secreto del movimiento. Y año tras año la causa del protestantismo se había robustecido hasta contarse por miles los adherentes de la nueva fe. Fue entonces cuando una serie de circunstancias puso al descubierto y llevó al descubrimiento de los centros del movimiento de la reforma en España. Se cuenta que un día que Julián Nillo estaba compartiendo el Evangelio a las afueras de Sevilla le regaló un nuevo testamento a un hombre que trabajaba como herrero. Este hombre lo denunció ante las autoridades y Julián Nillo tuvo que huir rápidamente de Sevilla y regresó a Ginebra. Ahora él podía decir como los discípulos de antaño Ahora Señor, escucha sus amenazas y ayúdanos a nosotros que somos tus siervos a anunciar tu mensaje con valentía. No pudiendo Julián Nillo permanecer oculto por mucho tiempo regresó a España con un nuevo cargamento de libros y trajo un libro traducido por Juan Pérez de Pineda titulado Imagen del Anticristo. Este libro ahora se me olvidó el nombre de quien lo escribió pero fue escrito por un obispo y Juan Pérez de Pineda lo tradujo al castellano y este libro junto con una carta fue traído por Julián Nillo. Este libro y la carta tenían que ser entregados a un tal sacerdote González que aunque era católico había abrazado el protestantismo pero el problema es que había dos padres González y los dos padres González gozaban de cierta popularidad en Sevilla y el libro fue entregado por error a que no saben quién al otro padre González y cuando el padre González que no tenía que haber recibido el libro vio la carta que venía de Ginebra dijo no conozco a nadie en Ginebra y cuando vio el libro la imagen del anticristo lo que más le dio casi le da un patatuz es porque en la portada del libro se veía al papa de rodillas ante Satanás y por si la imagen de la ilustración no era suficiente con lo que decía había una frase que decía de su padre el diablo recibe el anticristo las leyes con que tiraniza conciencias de vasallos y reyes pues ya saben lo que pasó esto hizo que la maquinaria como decir bélica hablando en unas palabras figuradas hizo que Fernando de Valdés el inquisidor general y al sorbispo de Sevilla lo pusiera en marcha como decir esa maquinaria que en busca y captura de todos los reformadores y protestantes en España claro lo que primero querían era conseguir a Julianillo porque pensaban ellos que si lo atrapaban conseguirían el nombre de muchas personas más así que los soldados de la inquisición se pusieron en marcha en busca de Julianillo y lo buscaron por lupa con lupa por toda Sevilla pero Julianillo ya saben que era muy astuto así que logró escapar de Sevilla y se puso a salvo de Sevilla pero tristemente lo atraparon el 7 de octubre de 1557 y lo encerraron dentro de los muros de la cárcel de Triana en Sevilla tenemos aquí la calle el callejón de la inquisición en Sevilla y allí estuvo encerrado Julianillo casi tres años allí el tribunal de la inquisición se ensañó con el predicador porque ellos querían arrancarle los nombres de sus amigos y colaboradores pero no lograron conseguirlo nos dice Adolfo de Castro en Historia de los Protestantes Españoles sobre este acontecimiento aún ante la vista de los tormentos que aguardaban su cuerpo para afligirlo el temor no logró doblegarlo el dolor no conseguía derribar la fortaleza de su corazón la constancia de sus opiniones y el deseo de no ocasionar la pérdida de sus compañeros no conocidos aún por el tribunal de la fe por más que trataron y le hicieron horrores no lograron arrancarle ni un solo nombre es fama que cuando Julianillo salía de las audiencias después de haber sido interrogado y torturado por los inquisidores cantaba una copla que decía vencidos van los frailes vencidos van corridos van los lobos corridos van a la final Julianillo fue declarado hereje apóstata contumaz y dogmatizante y le declararon a morir quemado vivo en la hoguera la sentencia se ejecutó el 22 de diciembre de 1560 sus atormentadores que le habían hecho daño durante todo ese tiempo no cansados con haberlo torturado tanto le pusieron hasta el final de su vida cuando iba por las calles como decir hasta la plaza de San Francisco donde se llevaba a cabo el auto de fe le pusieron una mordaza como esta no era una mordaza como nosotros nos imaginamos era una mordaza como esta que se utilizaba para silenciar a los herejes claro y seguramente lo que ellos no querían es que Julianillo cantara su copa vencidos van los frailes vencidos van corridos van los lobos corridos van y de esa manera los silenciaron pero cuando llegaron ya al lugar donde le iban a ejecutar ordenaron que le quitaran la mordaza y antes que Julianillo le ataran sus manos y sus pies a la pira de la hoguera él mismo cogió unas haces de leña y se los puso en la cabeza y en sus hombros para abreviar los momentos que le quedaban de vida y entonces comisionaron a dos personajes el licenciado Francisco Gómez y el doctor Fernando Rodríguez que eran dos personas muy cultas y muy doctas les llamaron para que en ese momento argumentaran con Julianillo como si él estuviera en condición de argumentar después de todo lo que le habían hecho y que le convencieran de retractarse y de confesarse y de esa manera lograr como decir una victoria porque si lograban que Julianillo se retractase todo lo que había pasado antes no hubiera servido para nada entonces ellos empezaron a argumentar con él y a exhortarle y Julianillo les llamó hipócritas les dijo hipócritas ustedes creen lo mismo que yo pero no lo confiesan por temor a la inquisición es así que ese día el 22 de diciembre de 1560 14 personas fueron llevadas a la hoguera en ese auto de fe en Sevilla de las cuales 8 eran mujeres torturado y atormentado Julianillo se mantuvo fiel y hasta el final con sus ojos mirando a Cristo por la fe a la final descansó en Cristo sabiendo que él lo resucitaría en el día postrero durante el tiempo que Julianillo estuvo preso en las cárceles de Triana un agente secreto de la inquisición porque saben que había muchos logró informes sobre la iglesia clandestina de Valladolid y gracias a una mujer lograron nombres de muchas personas y de muchos creyentes es así que un día señalado y al mismo tiempo tanto en Sevilla como en Valladolid fueron a por todos los creyentes y los atraparon y los encerraron dentro de los muros de la inquisición cogieron a a los monjes del San Isidro que se habían permanecido en él atraparon a los creyentes que vivían al pie de los Pirineos se llevaron presos a los creyentes de Sevilla a los de a los de a los de Valladolid a los de Murcia a los de Granada a los de Valencia fueron centenares las personas que atraparon y los encerraron allí para que ellos luego sellaron su testimonio con sangre tantos fueron los convictos del luteranismo que alcanzaron a abastecer con víctimas dos grandes autos de perdón cuatro grandes autos de fe en el curso de los dos años subsiguientes estuve leyendo en la historia historia que más o menos ochocientas personas Juan Pérez de Pineda escribió en su epístola consolatoria cuando él se enteró de todos estos acontecimientos recordemos que él vivía en Ginebra en Suiza y cuando él supo todo lo que había pasado con Julián Nillo y con otros de sus amigos protestantes que habían sido quemados en la hoguera dijo vuestras barbas largas y enmarañadas vuestras vestiduras inmundas y rotas de las inmundicias de las cárceles las mordazas que os echan las sogas y cordeles con que os atan y los garrotes con que os aprietan todas estas cosas las convierte Dios en lenguas que con gran armonía cantan alabanzas de Jesucristo y descubren que sólo eres desde el Señor y Redentor no será estéril vuestra muerte como no la fue la de Jesucristo cuyas pisadas seguís los inquisidores querían por todos los medios también hubieran querido también atrapar a Juan Pérez de Pineda pero como él estaba lejos de su alcance pues cogieron lo que lo quemaron simbólicamente lo que se llamaba en esfije hacían muñecos de tela o de trapo y en uno de esos autos de fe pues quemaron un esfije o un muñeco que representaba a Juan Pérez de Pineda porque como no lo podían quemar físicamente pues lo hicieron por medio de un muñeco era muy común en esos tiempos nos dicen el conflicto de los siglos tal fue la suerte que corrieron muchos que en España se habían identificado plenamente con la reforma protestante en el siglo XVI a través de los siglos este testimonio hizo resaltar la constancia de los que prefirieron obedecer a Dios antes que a los hombres y subsiste hoy día para inspirar aliento a quienes decidan mantenerse firmes en la hora de prueba en defensa de las verdades de la palabra de Dios y para que con su constancia y fe inquebrantables sean testimonios vivos del poder transformador de la gracia redentora queridos hermanos no os extrañen de verse sometidos al fuego de prueba nos dice primera de Pedro 4 12 como si fuera algo extraordinario al contrario alegrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo para que también se llenen de alegría cuando su gloria se manifieste pero si alguno padece como cristiano no se avergüence si no glorifique a Dios por ello ¿cuál es tu visión de la misión? ¿un sacrificio o un honor? ¿qué creemos? ¿es un sacrificio o es un honor? nos dijo Livingston si una comisión por un rey terrenal es considerada un honor ¿cómo puede ser una comisión por un rey celestial considerada un sacrificio? ¿qué sería de Julianillo si estuviera vivo hoy? ¿qué piensan? si estuviera vivo hoy ¿qué sería Julianillo? no escucho sería un pastor un evangelista un pastor sería un misionero activo a prueba de fuego sería un mensajero de esperanza apasionado por compartir el evangelio ¿cuándo llegará el gran despertar en España en el siglo XVI? perdón siglo XXI así como hubo un gran despertar religioso en España en el siglo XVI también lo habrá en el día en que se levanten muchos que hagan la obra de Julianillo ese día jamás llegará permaneciendo cómodo en medio de la pereza misionera nos dicen el conflicto de los siglos ¿por qué parece adormecida la persecución en nuestros días? el único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva y el espíritu de persecución revivirá también y el fuego de la persecución volverá a encenderse vemos ahí la razón nuestra mayor defensa como pueblo de Dios no es el silencio sino la predicación de la verdad a medida que se acerca el fin los testimonios de los siervos de Dios se harán más decididos y poderosos leemos en eventos de los últimos días también nos dicen eventos la obra que la iglesia no ha hecho en tiempo de paz y prosperidad tendrá que hacerla durante una terrible crisis unas circunstancias más desalentadoras y prohibitivas ¿qué te impide hoy hacer la obra? ¿has pensado? ¿qué nos impide hacer la obra? quizás nos sentimos limitados que no tenemos poder que si que no somos capaces que no sabemos hablar tantas excusas que podemos tener pero pensemos en Juliánillo él más que nadie tenía un montón de excusas para decir él era pequeñito era jorobado tenía poca fuerza física era pobre y sin embargo él no dio ni una excusa él dijo llevaré la palabra de Dios al precio que sea él sabía lo que se exponía sabía y sin embargo lo hizo ¿quiénes saldrán hoy con nuestras publicaciones? el Señor imparte idoneidad para la obra a todo hombre y toda mujer que quieran cooperar con el poder divino el mundo debe oír la amonestación cuando llegue la invitación ¿a quién iré? y quién irá por nosotros contesten en forma clara y distintiva M aquí envíame a mí 10 tesis de las publicaciones de los Juliánillos del siglo XXI hay las 95 tesis que clavó Lutero pero hoy vamos a ver las 10 tesis de los Juliánillos así que no son 95 son solo 10 1 la distribución del mensaje escrito fue ordenada por Dios y confirmada por el espíritu de profecía al compartir publicaciones con el mensaje para este tiempo estamos cumpliendo con una parte importante de la misión 3 el plan de Dios es que la distribución de materiales misioneros se asemeje en las hojas de otoño en muy grandes cantidades 4 tenemos una variedad de publicaciones que incluyen volantes folletos revistas libros biblias estudios bíblicos CDs DVDs y documentos digitales 5 ahora es el mejor momento para proclamar un fuerte pregón con nuestros materiales misioneros 6 nuestra misión es obedecer a Dios sembrando publicaciones en abundancia el Espíritu Santo hará el resto 7 la obra de compartir la página impresa no es solamente una tarea del colportor sino una misión de todos los creyentes 8 entregar o regalar materiales misioneros debería ser parte de nuestro estilo de vida y no un evento de una vez al año 9 regalar un material misionero es fácil y rápido solo se necesita unos segundos regalarle a alguien con el que nos cruzamos al que visitamos al que vamos al correo le dejamos un volante o un libro al señor de la farmacia a la señora de la tienda solo nos cuesta un segundo y por último les invito a hacer un pacto diario mi pacto sería siempre saldré de mi casa llevando conmigo algunos materiales misioneros para regalar a las personas que contacten diariamente si quieren hacer ese pacto diario pues hacerlo mentalmente con Dios que el conmigo de su corazón y su pedido el conflicto de los siglos nos dice haciendo referencia al último tiempo el mensaje no será llevado adelante tanto con argumentos como por medio de la convicción profunda inspirada por el espíritu de Dios los argumentos ya fueron presentados sembrada hasta la semilla y brotará y dará frutos las publicaciones distribuidas por los misioneros han ejercido su influencia la verdad les será más preciosa que cualquier otra que cualquier otra cosa a pesar de los poderes coligados contra la verdad un sinnúmero de personas se alistará en las filas del Señor es una promesa de Dios quizás hoy no vemos mucho fruto pero se verá que visión quieres tener de la misión para este tiempo quizás quieres tener la visión de Tomás de aquel que no creía que era incrédulo queremos ser quizás como Tomás que no creemos en el poder de las publicaciones que no vemos futuro en esta obra por los pocos resultados aparentes quizás queremos tener la visión de Judas de aquel que no solo no creía sino que traicionó a su maestro aquellos que se oponen al compartir el evangelio de la palabra de Dios quizás queremos tener la misión de Jonás de aquel que cumplió la misión a regañadientes y luego se sentó bajo una calabacera y esperar y mirar como Dios destruía la ciudad de Nínive y cuando no fue destruida Jonás se enojó porque le importaba más su reputación que la salvación de las almas o queremos tener la visión de Julianillo que no solo dio sino que se dio a sí mismo en el cumplimiento de la misión este hermoso pasaje les quiero leer Salmo 126 6 antes de terminar irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla pero al volver vendrá con regocijo trayendo sus gavillas ¿quieres ser un Julianillo del tiempo del fin? ¿quieres ser un Julianillo del tiempo del fin? vuelvo a preguntar ¿quieres ser un Julianillo del tiempo del fin? si es así te invito a ponerte de pie y hacer esta oración conmigo un jemes señor con tu espíritu leamos todos otra vez un, dos, tres un jemes señor con tu espíritu santo para que cada día yo viva la misión fortaléceme oh Dios para vencer la vergüenza y los miedos que me impiden avanzar padre ayúdame hoy a ser un instrumento útil en tus manos señor quiero ser un misionero donde quiera que vaya amén te toca dale gracias